¿Qué tal? Buen día. Buen día al pueblo de Salto. Es con buenas noticias, con noticias que son auspiciosas, porque después de mucho andar por los distintos lugares, caso de entrevistarnos con el Ministro de Hábitat de la Nación, con Jorge Ferraresi, o de entrevistarnos también con el Ministro de Hábitat de la Provincia, con Agustín Simón y con todo su equipo, nosotros hoy queremos anunciar 99 viviendas en Salto, de las cuales 8 viviendas van a ser para empleados municipales. Queremos anunciar 9 viviendas en Inegindad y 4 viviendas en Gano. Esto me parece que es importante. Camilo les va a comentar cómo van a tener que hacer para acceder a la inscripción de estas viviendas. pero me parece que es la noticia sin duda más importante que estamos dando en estos últimos tiempos. El sueño de mi casa propia. Bueno, buen día para todos. Bueno, tal como dice el cura, son una cantidad de viviendas muy importantes que se suman al ambicioso programa de acceso a vivienda y hábitat que iniciamos hace algunos años y que sigue en continuación de los 251 lotes. En este caso no son lotes, sino que son viviendas construidas, viviendas dignas. 99 en Salto, 9 en Inegindad y 4 en Gano. Quiero hacer una salvación, como dice el cura, además de estar lanzando esta vez las viviendas y contándole la cantidad de viviendas y la cantidad de sueños que se van a cumplir, también estamos lanzando una forma nueva de inscribirse que es vía web. A partir de hoy van a poder entrar a la página de la municipalidad y anotarse y ahora después de esta conferencia de prensa van a ver un instructivo, van a poder anotarse por la página web de la municipalidad y también va a convivir con una inscripción presencial para aquellos que quieran ir y asesorarse que es en la Oficina de Desarrollo Social. Solamente dos lugares hay habilitados para anotarse, vía web y en la Oficina de Desarrollo Social. Decirles que para Inés Indara también vamos a tener una instancia presencial que vamos a ir a la semana con todo el equipo de gobierno, de obras públicas y de desarrollo social para anotar y evacuar todas las dudas que tengan los vecinos de la querida localidad. Y por supuesto también se van a poder anotar ahí las ocho viviendas para municipales, tal como se comprometió el intendente algunos años y hoy lo estamos llevando adelante. Decirles también que entre todos los requisitos hay dos requisitos básicos y recibos muchas preguntas para eso que me parece que son importantes. Para anotarse tienen que ser vecinos o vecinas de salto. Este programa es para gente de salto y también para aquellos que no tengan una vivienda a su nombre. En paralelo seguimos trabajando también con programas de lotes. Este programa se llama Mi Casa Mi Hogar, que es de vivienda digna, de vivienda construida, pero estamos trabajando también en programas de lotes para salto y para rollo dulce que lo vamos a estar lanzando el año que viene. Por último y no menos importante, nosotros vamos a estar anotando y van a tener tiempo desde hoy hasta diciembre. Todo este año, estos meses, estos tres meses, se van a poder anotar. A partir del primero de enero no se puede anotar más nadie porque entra en una etapa de evaluación y a partir de que calculamos entre marzo y mayo empiezan los sorteos. No va a ser un solo sorteo, no se van a sortear las 112 casas juntas, sino que van a convivir diferentes sorteos para las localidades, en diferentes lugares y demás. Y cuando viene desde la página, las cuatro viviendas de gran aún no se van a poder anotar. Las vamos a estar lanzando en los próximos meses porque estamos trabajando en el programa y estamos definiendo con el Ministerio el formato de anotación. Así que, sin agregar mucho más, muy contento de anotar este programa, de acompañarlo todo este equipo de gobierno al Intendente en un trabajo grande que se hizo para garantizar que un montón de gente pueda acceder al derecho de la casa propia. Así que, a continuación, le dejamos instructivo para que se puedan informar. Muchas gracias. Mi casa, mi hogar. ¿Querés inscribirte al programa de acceso para una vivienda digna? Es muy fácil. Ingresá a salto.gov.ar. Hacé clic en Mi casa, mi hogar. Completá tu DNI y selecciona si te inscribís para participar del programa En Salto, Inés Indart o como trabajador o trabajadora municipal. Y comenzá a registrar todos tus datos personales. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, celular, email, tu nacionalidad, cuil, estado civil y cuántos años hace que residís en la ciudad. Esta pregunta es muy importante. Es necesario que residas con un mínimo de 5 años comprobables, en Salto o en Inés Indart. También solicitamos que nos cuentes si sos excombatiente de Malvinas y tu ocupación. ¿A qué te dedicas? Otro punto importante son los ingresos mensuales de tu grupo familiar conviviente, que deberán estar comprendidos, sin excepción, entre los 25.000 y los 120.000 pesos y los detalles de esos ingresos. Además, completa si sos titular de algún programa social o si posees alguna discapacidad. Luego, hace clic en si usted posee algún inmueble o parte y, en caso positivo, describí en qué porcentaje. Ya casi finalizando con la inscripción, deberás detallar cantidad de hijos o hijas que tenés a cargo y con quién vivís. Además, el tipo de familia que tenés, mi parental, conformada por dos personas responsables, mayores de edad e hijos, o monoparental, conformada por una persona responsable, mayor de edad e hijos. Por último, será necesario que completes los datos del grupo familiar con el que convivís. ¡Y listo! Ya estás registrado en el programa Mi Casa Mi Hogar. El sistema te otorgará tu comprobante de carga. Es importante que lo anotes o lo imprimas. Salto. Orgullo a la región.